El 18 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger Se conmemora esa fecha en homenaje al psiquiatra que descubrió esta patología o este síndrome que es Hans Asperger y se comenzó a tener un poco más de auge y celebración a partir del 2007 y el objetivo es dar a conocer un poco de qué se trata este síndrome qué característica tiene, qué le pasa a la persona que padece el síndrome de Asperger y un poco visibilizar qué puede hacer el entorno para ayudarlo El síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo que se encuentra dentro de lo que es los TEA, que son los trastornos del espectro autista Antiguamente se hablaba de autismo, hoy se habla de un espectro entonces es como un abanico muy amplio en donde el síndrome de Asperger estaría allí y tiene algunas características que comparte con el autismo y otras que son particulares de este síndrome que es la falta de interacción las personas que padecen este síndrome tienen carencias en cuanto a la interacción social al poder relacionarse socialmente tienen conductas muy restringidas y muy repetitivas suelen ser muy literales podemos decir que tienen por allí una hipersensibilidad algunos estímulos como pueden ser las luces sonidos muy fuertes en cuanto a las texturas, a los olores, a los gustos y en general tienen un nivel cognitivo muy bueno lo cual suple un poco todo lo que por allí falta o carece y les permite tener un desarrollo de lenguaje muy bueno también sobre todo como se interesan en temas muy específicos desarrollan muchísimo ideas en torno a eso este síndrome se demora muchísimo en diagnosticar porque si bien se da fundamentalmente en los niños, en los varones el diagnóstico se da en forma tardía se da alrededor de los 7, 8 años porque es el momento en donde el niño tiene mayor relaciones sociales o interacciones sociales y es allí donde empiezan, digamos, a haber falencias entonces la familia allí se da cuenta pero podemos tener algunos puntos en claro como para ir observando y viendo si podemos diagnosticar antes por ejemplo, esta falta de, o sea, esta rigidez en los comportamientos conductas repetitivas la falta de interacción a veces suelen no sostener la mirada o no pueden, digamos, mantener una conversación acorde a lo que se está hablando por allí tienden a tener juegos muy repetitivos entonces esas son posibles características que nos permiten observar desde la familia o desde el entorno para poder hacer una consulta casi siempre lo bueno es que cuando uno hace las consultas al pediatra el pediatra va viendo los hitos del desarrollo y si hay algún hito que no se está dando allí es donde está bueno hacer la consulta con neurología que sí es, digamos, el profesional capacitado para hacer el diagnóstico adentro de lo que es el ámbito escolar el síndrome de Asperger la mayoría de estos niños o jóvenes tienen un desarrollo cognitivo muy bueno o sea, tienen una inteligencia promedio o hasta por encima de la media o sea, son niños muy inteligentes entonces no presentan dificultades a nivel de aprendizaje las dificultades aparecen a nivel de interacción interacción social con sus pares con esto de que son muy literales entonces no entienden el doble sentido los chistes y hace, digamos, que la cuestión social sea la que más padecen en general no son niños que necesiten un acompañamiento escolar pero sí un acompañamiento terapéutico para todo lo otro para toda esta cuestión social para la cuestión de conductas son niños que se manejan muchísimo con reglas muy estrictas que ellos mismos se ponen entonces les cuesta muchísimo negociar con pares casi siempre lo más adecuado es que el niño con Asperger tenga sus terapias por fuera del ámbito escolar y si necesita un acompañante terapéutico que le ayude, digamos, como a mediar en general, algo que es importante el Asperger, o sea, no se cura lo tenemos siempre desde que esta persona nace hasta el último día de su vida el Asperger está lo que hacen las terapias y lo que hacen los profesionales que acompañan a la persona con Asperger es hacer que esta vida sea un poco que su vida sea un poco más funcional que le puedan brindar herramientas tanto a los docentes a las familias y al propio paciente para poder manejarse de una manera más adecuada en general las personas con Asperger que llegan a la adultez llegan a ser profesionales llegan a tener pueden llegar a tener un trabajo pero casi siempre necesitan de un apoyo terapéutico que les permita ir manejando y regulando estas emociones y estas conductas sobre todo a nivel de la interacción social que es donde mayores dificultades tienen casi siempre si se viene trabajando desde hace muchísimos años es como que tiene recursos como para poder afrontar pero son personas que se pueden desempeñar normalmente pero van a requerir de esos acompañamientos seguramente